No, la verdad que comer carbohidratos a la noche no te va a hacer engordar, pero hay un par de cosas que deberías tener en cuenta. La primera es que agarrar y comer muy a la noche hace que sobrecargues a tu sistema digestivo, no le des tiempo para agarrar y regenerarse como debería regenerarse. Lo mismo que haces tu cabeza cuando descansas, y es como agarrar y ponerte una noche en vela estudiando, que lo podés hacer, pero otro día lo vas a tener que convencer. Te vas a sentir cansado, cansada, y eso es lo que le pasa al sistema digestivo cuando lo haces trabajar durante toda la noche. También se mostraron beneficios de agarrar y comer las comidas en ventanas de tiempo, que no se cumplen tanto si estás agarrando y comiendo muy a la noche, y apenas te levantas a las 6 horas, ponle, ya estás comiendo de vuelta. Entonces quizás los carbos y las comidas en general, te conviene no comerlas tan a la noche, sino comerlas tipo 7, 8 de la noche. Pero para dejarlo claro en sí, no es que vas a engordar, lo que te va a hacer engordar es que agarres y comas más calorías de las que deberías estar comiendo en el día. Así que no, no demonicemos a los carbos, y eso, a seguir haciendo que pase. ¡Gracias!